Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso. Ya. Uh, la la, chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Échale solo, muñe. Agárrese, machín. Es sin miedo al éxito. Él, eres el perrote mayor. Agárrate, mijo. Agárrate. No, pues es la fábrica de muñecos, porque chequen a mis chamacos. Puro muñeco. Puro muñeco.